La declaración cuyo borrador redactaron representantes de distintos contextos jurídicos y culturales de todo el mundo expone valores universales y un ideal común para todos los pueblos y naciones. Además, establece que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor. Gracias a este documento y el compromiso de los Estados con sus principios, la dignidad de millones de personas ha mejorado y se han sentado las bases de un mundo más justo, aunque aún quede camino por recorrer para que las promesas que recoge se cumplan plenamente. El hecho de que haya perdurado en el tiempo es una prueba inequívoca de la universabilidad emperecedora de sus valores eternos sobre la equidad, la justicia y la dignidad humana. La declaración nos hace más fuertes a todos y los principios que recoge son tan relevantes en la actualidad como lo fueron en 1948. Debemos luchar por nuestros propios derechos y por los del prójimo. En nuestra vida cotidiana podemos tomar medidas y participar para defender aquellos derechos que nos protegen a todos y así fomentar la unión de todos los seres humanos.